¿Qué importante es hablar sobre eso por lo siguiente? Fíjate que el sector nuestro, toda la vida ha vivido de la cartera agrícola. ¿Por qué? Porque nosotros los productores no tenemos producción como puede ser cualquier comercio que tú vendes y cobras. Entonces, nuestros ciclos son muy largos, porque si nosotros compramos para poder sacarle leche a una vaca, tenemos que criar la becerra, llevarla a Mauta, llevarla a Novilla, preñarla y después que no esté dando leche. Ese proceso dura por lo menos, mínimo, tres años y medio, cuatro años. Si tú vas a llegar a un toro para sacarlo a sacrificio matadero, tienes que esperar que nazca, tienes que criarlo por lo menos 28 meses para que pueda ir. Entonces, los ciclos de nosotros son muy largos para poder sacar lo que nosotros producimos en nuestra unidad de producción. Siempre el crédito agrícola venía a apoyar y aliviar la función que hace el productor. ¿En qué era? Le subsidiaba durante ese tiempo, mientras que tú estabas trabajando, y cuando tú sacabas la cosecha, tú pagabas al banco y, por supuesto, con ese remanente, pues tú podías arreglar la finca. Hoy en día, lamentablemente, el tema del bloqueo económico, todo lo que se puede generar alrededor de esto, ha hecho que los bancos no tengan la misma capacidad, ni el gobierno central, de prestar esos dineros como los prestaban en ese tiempo, a siete años, ocho años, que era un remanente para uno poder trabajar. Hoy en día, los créditos que se dan son a seis, a ocho meses, yo le decía en estos días a un amigo banquero que me dijo que había un dinero, pero que a ocho meses le dije, yo lo quiero pagar, yo no quiero es que me lo dé para no poderlo pagar. Y con lo que nosotros hacemos en el campo, no se puede pagar en ocho meses. En esos laxos no se puede. Entonces, hay que generar un instrumento financiero que haga la posibilidad de que el productor pueda asexar. Hoy en día, se lo decía también al gobierno y se lo decía al ministro, que tenemos que tener supervisión sobre lo que hemos, porque también es cierto, mucha gente llegó, subió esos dineros y se los se fueron, no quedaron en Venezuela. Yo puedo poner el ejemplo y con todo el ánimo de contribuir constructivamente al sector productivo. En, digamos, algún momento dorado, cuando comenzó a aplicarse la ley de tierras, hubo rescate de tierras en varias regiones del país, y a esos productores se les dieron crédito. Se les dio maquinaria. Se les dio todo y hoy no hay nada. Pero no solamente es que no hay nada, sino que esos créditos se declararon pérdidas y con esos dineros se compraron casas, comercios, taxis, pero no se sembró ni están en producción esas unidades. Entonces, yo creo que ahí es necesario revisar. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.